No puede ser. ¿Estás encinta? ¡Sí! ¡Espera un hijo de su esposo! ¡Miente! ¡No! ¡No! ¡Le doy mi palabra! Solo me estás embaucando para salir de aquí. Porque se pierda mi alma. Le juro que todo cuanto le digo es cierto. ¡Se lo juro! Llevo a su hijo en mis entrañas. ¿Y cómo sé que es hijo de Bosco y no de cualquier otro? La tengo por mujer cabal, señorita. Y sé que desde el principio supo leer de aquello que sucedió entre su esposo y mi persona antes de que llegara. ¿Me crees? Lo único que creo es que eres una fresca y una descarada por buscarle las vueltas a tu amo. Bien, merezco su desprecio. Y sé que lo que le acabo de contar ha de causarle gran dolor. Podría dejarte morir a ti y a tu bastardo. Y nadie os echaría en falta. No, señorita. Sé que no lo hará usted. Siempre me trató con justicia. Pero amo a mi marido por encima de todo, Inés. Y él a usted, señorita. Y bien me lo ha demostrado. Yo no fui más que un entretenimiento para él. Pero este hijo es inocente de todo mal. Y no tiene la culpa de nada. Es sangre de su sangre. Y si usted ama a su esposo, ¿no dejará que nada malo le suceda a su chiviente? Puede que no. Sabía que podía confiar en usted. Intentaré que todo esto acabe cuanto antes. Pero tendrás que tener paciencia, Inés. Le quedo muy agradecida, señora. Que Dios le pague colmándola de dicha. Lo hará. La lo cree. Mis cicatrices... Mis cicatrices responden a un hecho terrible. Como bien las adivinan. Un suceso que por más que intento olvidar, no. Me persigue y me tortura. Un peso que por más que intento, no. No puedo. Creo que doña Francisca sabe algo. ¿Estás segura? No. No segura no estoy. Pero antes de que bajara usted a almorzar, me interrogó sobre mi estado de salud. Bueno, eso es lo normal. Acabas de casarte con su protegido y se preocupa por ti. Además, no es secreto que tu naturaleza es débil. Usted no vio su mirada, padre. Me hizo estremecer. Bueno, tranquilízate. Ahora no es momento de perder los nervios. Pretendía traer al doctor López Parra desde Madrid. Y solo y tras mucho insistir, logré que quitárselo de la cabeza. Hiciste bien. Sabes lo que significaría si logré traerlo, ¿verdad? Sí. Que descubriría mi secreto. No, 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 no.